Baila ahora del chinita, los platillos y las tarantas Cuando bailaba la Paula se secaban las gargantas Cuando trenzaba sus manos por romeras y alegría Señorito Zitano a la Paula le decía Paula, remolino en alta mar, eres una caracola Con esa bata de cola, verde como mi olivar Paula, torbellino de pasión, vas a perder el sentido Porque tu baila es un río que te ahoga la razón Paula, que hasta la guitarra mora, te dice a la vez que llora Como baila, como baila, ay como baila la Paula A la casa de las locas la llevaron como presa Cambió la bata de cola por la camisa de fuerza En el ciclón de su baile se perdió la baila ahora Y esta copla es homenaje con que Málaga la llora Paula, remolino en alta mar, eres una caracola Con esa bata de cola, verde como mi olivar Paula, torbellino de pasión, vas a perder el sentido Porque tu baila es un río que te ahoga la razón Paula, aquí hasta la guitarra mora, te dice a la vez que llora Paula, tía no baila, tía no baila Tía, tía no baila Tía no baila, tía no baila la Paula Paula, Paula, tía no baila la Paula